Nosotros llevamos ya que perdí la cuenta más de 500 años en esta lucha y no nos han podido exterminar y creo que ahora tampoco y siempre nos ha tocado de esa manera porque no hay otra forma. Es muy doloroso ver uno lo que está sucediendo por ejemplo hoy en la ciudad de Popayán. Me perdonan los que son aquí colombianos pero uno siente que la sociedad colombiana está retrocediendo 300 años. Estamos en la época de la colonia y de los hermanos de sangre azul que se creen descendientes de la corona española. Todavía en la época del terraje, en la época de las guajibadas, en la época del caucho, es terminando indígenas. Entonces en realidad a raíz de esa situación pues no pudo venir el mayor ingenio obispo. No sabemos en qué va a resultar esa situación. Mañana yo tendré la oportunidad de ampliar un poco más sobre ese particular. bueno ah que nos estamos presentando. Ya yo he estado en la conferencia. bueno buenas tardes. Tengo el orgullo y el placer de compartir con el cabildo gobernador del pueblo cancuamo que es mi cabildo gobernador. Yo soy cancuamo también. Por coincidencias de la vida nos ha puesto la vida en este escenario, en este espacio. Y él ha sido uno de nuestros mentores en el pueblo indígena cancuamo. Entonces ya le he dicho que el alumno supera al maestro. Estamos en ese ejercicio. Soy Óscar Montero, indígena del pueblo cancuamo. Actualmente acompaño el proceso organizativo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, que tenemos presencia en todo el territorio colombiano. Y estamos apostándole también en este marco del desarrollo sostenible, pero también el desarrollo propio de los pueblos indígenas, aportarlo a la construcción de un país que también camine de manera conjunta, todos y todas, en medio de la diversidad. Porque lo ideal, lo fundamental es que todas y todos los colombianos, que nos sintamos colombianos, podamos también en el marco de respeto dimensionar las propuestas y que cada uno y cada una tengan, y que eso se pueda llevar a mejor término y que todas y todos nos reconozcamos en medio de ese proceso. Seguidamente vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero que nosotros los reconocemos como planes de vida de las comunidades indígenas. Bueno, yo voy a hacer la, digamos, la introducción sobre este tema, diciendo lo siguiente. En primer lugar, para nosotros, estos conceptos de plan de vida en otras comunidades se llaman plan propio, digamos, son conceptos que se han apropiado para poder establecer el diálogo, la introducción con, en este caso, con el Estado colombiano. Pero que en realidad, estamos empezando por el mismo concepto de lo que es un plan. Y uno que ha venido analizando todo esto, creo que trasciende, trasciende en términos estrictos, porque un gobierno hace plan a cuatro años. Bueno, estoy hablando de los periodos de gobierno en Colombia, hacen planes a diez años, a veinte, no sé cuánto, pero aquí estamos hablando de un plan o de una visión de vida o de una forma de vida que está establecida desde el origen, desde el mismo momento en que se da el principio de vida, que nosotros le llamamos C, principio de vida, que en algún momento de la historia del universo se da esa casualidad de dar ese soplo de la vida, ¿ya? Y que esa vida dura mucho tiempo en la espiritualidad. Y que allí hubieron unos constituyentes ancestrales, o los que son nuestros padres creadores, durante millones de años craneando cómo era que iban a organizar todos esos elementos que surgieron en esa espiritualidad que la llamamos Aluna. Aluna y donde el mundo todavía estaba en la oscuridad, como tal. Y ese plan no termina, o sea, no tiene un tiempo definido. Por eso es un primer punto, digamos, en la cual no hay como una articulación con la visión, pues no indígena, referente a lo que es un plan. Pero, como ha pasado en otro escenario, nos ha tocado hacer la apropiación de este elemento para poder relacionarnos en lo que se llama el diálogo intercultural, pero que en realidad tampoco es un diálogo intercultural, porque un diálogo intercultural se da de igual a igual, no en la cual una sociedad dominante pone a otra o localifica, es esto o es lo otro. Ahora, en ese marco, digamos, de esa planeación o de esa definición del mundo, desde el origen, el mundo existe en la espiritualidad y ahí se dan todas las funciones y competencias de todos los seres de la naturaleza. Y ese es el otro aspecto importante a tomar en cuenta. Que, de acuerdo a nuestra comunicación, todos los seres de la naturaleza fuimos personas o somos personas, sino que hubo unos desobedientes que entonces los convirtieron en piedra, a otros los convirtieron en animales que nos comemos, a otros para cargar, etc. Esto es una historia muy larga, pero sucedió así. Y bueno, a los seres humanos nos dieron una misión que parece no la estamos cumpliendo tampoco. Dicen que no irán a convertirnos adelante. Entonces, en ese, hablo de esto porque el gran reto y uno de los grandes misterios de la humanidad, de acuerdo a nuestra comunicación que hubo que resolver era cómo materializamos todos esos seres con esas funciones para que no se vaya a armar un caos. Y entonces ahí dicen que esos padres creadores nuestros tiraron una línea y empezaron a ajustar. Tiraron una línea para ajustarlo. De pronto, para que lo puedan entender mejor, puede ser la línea para tejer esta mochila. ¿Ya? ¿Cómo hago yo para que la mujer en el pensamiento te dé esta mochila? Y de hecho, aquí se está simbolizando un poco la conmovisión del mundo. ¿Ya? Entre estos círculos. Y así está ordenado el territorio. Entonces, esa línea ajustó, ajustó hasta que llegó al punto y se le dieron las funciones y competencias a cada ser de naturaleza. Y para eso nos llevaron a cuatro pueblos allá en el territorio ancestral de Gona Bindúa. Digamos, para cumplir la misión de cuidar y conservar todos esos seres. Y entonces, todos esos mandatos, todas esas leyes, todas esas normas, es lo que nosotros llamamos la ley de origen. Y ese es el plan. Ese es el plan propio. Ahora, para eso entonces nos dejaron el territorio. Por eso se habla de la Sierra Nevada como el corazón del mundo. ¿Ya? Porque ese es como que maneja... Es más, se dice que allá estuvieron creadas todas las razas. Y vieron algunas razas que también desobedecieron y las mandaron para otro lado. Eso es. También nos dicen que unos aterrizaron por allá en Londres. Y después esos de Londres llegaron por acá a otro lado, pero ya no con buenas intenciones, sino con otras intenciones. Ya un poco negativa. Entonces dice, no, toca entender esa historia desde ese origen. Porque en última, a todos los seres humanos nos dejaron la misión de cuidar y conservar la vida en la naturaleza y en el territorio. Y porque entonces hoy muchos de esos seres humanos o personas se han olvidado de esa misión. Y entonces hoy están llegando allá a destruirnos la madre tierra. Entonces, frente a eso a nosotros nos dejaron un conocimiento para entender no solo las funciones y las competencias, sino el conocimiento del orden y el manejo de todo eso. Y ese conocimiento quedó escrito en el territorio. Quedó escrito en las señales y códigos que hay en la naturaleza. Que hoy, el hermano menor, decimos nosotros, no se vayan a disgustar por eso, porque eso no quiere decir que son menos que nosotros, sino que a nosotros nos quedaron primero para cuidar y conservar y llamarles la atención a los que no pudieran cumplir. Pero es un poco, de pronto, la biblioteca que tengan estas universidades acá, de muchos libros, muchos textos, y eso no se desconoce. Pero allá en nuestro territorio y en los territorios indígenas hay también muchas bibliotecas en ese territorio. Y allá está. Entonces dejaron el conocimiento a los que llamamos los mayores, a los mamos, a los mayores, para conocer, leer e interpretar los códigos de ese territorio. Y con base en eso, entonces, ordenar el territorio, definir las funciones y ejercer el gobierno. Lo que nosotros llamamos el gobierno propio. Fundamentado desde esos elementos o ese conocimiento ancestral y de esos órdenes y competencias que están establecidos allí. Entonces, hago esta mención así muy rápida porque son como los elementos que fundamentan esos que hoy llamamos en Colombia planes de vida. Y es para señalar lo siguiente. Es decir, los planes de vida concebidos desde ese punto de vista no se pueden entrar a comparar con un plan de desarrollo solamente, aunque puedan tener elementos de eso. Aquí estamos hablando, como el nombre lo dice, del plan de vida, ¿ya? Y que la vida para nosotros está antes de nacer y está después de morir. Somos nueve niveles, de acuerdo a nuestra historia, son nueve niveles que nos toca llegar para llegar a Chundua. Chundua es como si para los católicos fuera la gloria. O sea, donde yo lo iba a salvarme, no sé. La diferencia es que ese chundua no existe en el cielo, para nosotros existe en la tierra, ¿ya? Entonces, son nueve niveles para llegar allá. Y que la vida será la unión, lo voy a hacer así. Son nueve niveles. Y en el quinto se unen estos dos. Ahí se une la vida. Ese es un nivel de la vida que está un material, pero que la vida sigue después cuatro niveles más. Y antes de surgir, ha tenido otros cuatro, otros cuatro niveles. Ese es el concepto de la vida, ya como tal. Entonces, frente a todo eso, ¿cómo hoy el resto, por ejemplo, de los estados, no solo de Colombia, sino de América, de garantizar esas visiones? Cierto que han sido válidas a lo largo de la historia de América o de Andayala, pero que hoy todo eso se está desconociendo. Y que hoy, cuando los pueblos indígenas estamos planteando al Estado colombiano o a los estados de América la defensa de esos elementos que fundamentan la vida, que para nosotros son cuatro elementos y ya no son ciento veinte que dicen por ahí en la tabla periódica o yo no sé cuántos. Son cuatro. Que es el agua, que es el aire, que es el suelo y que es el fuego. Y esos cuatro elementos combinados son los que generan la vida. Pero que hoy esos cuatro elementos, el ser humano que lo dejaron para acudar, eso lo que está haciendo es desacabarlo o desordenarlo, pero la madre tierra nos va a dar consejo. Y ojo, la tierra no es la que va a desaparecer. Lo que vamos a desaparecer somos nosotros por no estar dando el orden adecuado y ya hay señales en ese sentido. Entonces, cómo esa visión que yo acabo de plantear es compatible con estos modelos económicos, de exclusión social, de estigmatización, de indigenización y pare de contar. En la que nos relacionamos con los hermanos que no son indígenas. Ese es uno de los puntos, de verdad, claves para poder entender toda esta situación de lo que significa la visión integral del territorio. Cuando hablamos de la integralidad del territorio, quiere decir que si yo no tengo territorio, no tengo vida, no tengo cultura, no tengo gobierno, no tengo organización social, estoy hablando de mí como indígena. O como cancuamo, mejor, porque eso de indígena también fue un apodo que nos colocaron. Yo soy cancuamo, soy arhuaco, soy NASA. ¿Ya? Pero si hoy nos van a expulsar de esos territorios o van a vivir esa madre, ¿cómo vamos a vivir? Y entonces, ¿de qué plan de vivir vamos a hablar? Porque el plan de vivir aquí entonces no es una suma de proyectos con metas o con indicadores, señores, a pesar de que hoy se puedan necesitar recursos para hacer algunas inversiones, pero si no se garantiza la protección del territorio, la garantía del ejercicio de ese gobierno propio, el hecho de que esa cultura, con ese conocimiento, con ese relacionamiento, con ese ordenamiento, pueda seguir haciendo ese ejercicio, es decir, seguir siendo lo que somos, y que haya el respeto y el diálogo intercultural es muy complicado. Y a pesar de que en las constituciones, tanto de los países de América como de Colombia, hay hoy grandes reconocimientos, y lo que la opinión pública está pensando es que hoy los indígenas de Colombia pues somos privilegiados y todo lo demás, la verdad es que hoy la solución no ha sido la inversión en recursos económicos, porque en realidad la inversión, o sea, la solución debe ser el respeto por la diferencia. ¿Ya? El respeto de que hay otros sistemas de pensamiento, el respeto de que hay otros sistemas de conocimiento, el respeto de que hay otros sistemas de lenguaje y de comunicación, y el respeto de que hay otras formas de ver el mundo muy válidas como cualquiera de las otras que puedan estar presentes. Y digo esto para que ustedes lo reflexionen también en estos templos de saber, es muy importante. Son universidades muy prestigiosas y nosotros también tenemos universidades allá propias, que hacen doctorados también, pero desde otras culturas, pero que aquí no sabemos nada. Pero ustedes pueden saber mucho allá, pero llegan allá interpretado el territorio y tampoco pueden saber nada. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya? Entonces, quería como señalar estos elementos de reflexión en términos, digamos, de que hoy le estamos apostando realmente a seguir. Esta mañana que hacíamos un recorrido, a mí me llamó mucho la atención que llegamos donde están recibiendo los nuevos admitidos. No recuerdo de tantos espacios que visitamos en cual fue, si fue la de ley o de gobierno. ¿Qué le voy a hacer a mí un buen líder? Y a mí me llamó, y es una de las cosas que yo siempre he trazado aquí, la dignidad. Yo puedo hacer lo que sea y lo peor que me puede suceder a mí en la vida es perder la dignidad. Por eso hoy los pueblos indígenas, encima de los planes de vida, planes del propio y todo, estamos luchando por eso, por la dignidad. Por la dignidad de lo que somos y porque nos sintamos orgullosos de que lo que estamos realizando de los pueblos indígenas en América está aportando al desarrollo del mundo. Que no somos obstáculos en el desarrollo. Que no somos unos aprovechados. Que no somos unos oportunistas porque lo que estamos defendiendo es nuestro territorio. Y tal vez los oportunistas son los que van a explotar nuevos recursos y engañarnos. Porque mucha gente está pensando todavía que estamos en la época de los espejitos. ¿Ya? Y que se llevaron nuestras riquezas a cambio de espejos. Y nos están mirando así. No, ya hoy los pueblos indígenas también hemos logrado crecer y estamos luchando por esa dignidad. Era eso. Gracias. En este reto y en ese diálogo intercultural de lo propio y lo de afuera, que es fundamental y es clave, yo tuve la oportunidad de estudiar ciencias políticas. Y en esa dinámica de ser politólogo le toca entonces a uno conocer bien lo propio para defender eso propio de lo de afuera. Y buscar mejores alternativas para ese diálogo que sea realmente intercultural. Los planes de vida, sin lugar a dudas, para nosotros son los planes, es el plan del río, el plan del mar, el plan de la tierra. Si un río nace allá en Uchundúa, ese río tiene que tener un plan de vida y un ciclo. No puede llegar a ese río algún momento, algún espacio donde se separe o se le coloque una barrera o una talanquera para que no siga. Porque ese tiene un plan de vida. Entender eso así es entender la dimensión de que no se puede represar un río. O no se puede colocar una hidroeléctrica. Esas son otras percepciones, otras cuestiones que tenemos en relación a eso. Otro tema con el tema de los planes de vida es que nosotros concebimos los planes de vida también desde el sentir y pensar desde nuestra cosmogonía y nuestra ley de origen y nuestro sentir. En ese sentido, nosotros para tener vida, para ser parte de ese proceso, también volvemos a ser en el ciclo de la vida, en el espiral de la vida, niños. Así estamos adultos. Y en ese sentir empezamos nosotros a entender y a dimensionar todas esas dinámicas. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia entre los planes de vida de los pueblos con las perspectivas que tiene el Estado colombiano o los organismos multilaterales en relación al tema del desarrollo. Nuestros planes son para la vida. Y no los inventamos, no los construimos, no los hacemos aquí en la universidad o en el espacio, no. Están desde el origen y no cambian. Obviamente, ahorita en las lógicas que nos encontramos de la globalización de la geopolítica mundial, hay cosas que van también trascendiendo a cambios que no deberían ser en el proceso de nosotros. Los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de abierta del desarrollo sostenible plantean 17 objetivos para que el mundo y los países cumplan. Nosotros decimos, si empezamos a ver nuestra ley de origen, nosotros deberíamos tener unos tres, cuatro principios. Y son los que hay que cumplir para mantener ese equilibrio y esa armonía en ese quinto mundo que planteaba el cabildo gobernador. Porque para nosotros debe existir lo positivo y lo negativo. Y en eso positivo y en eso negativo hay un equilibrio que debemos mantener. Ante esos 17 objetivos de desarrollo del milenio, nosotros hemos planteado como pueblos indígenas en Colombia cinco, cinco puntos o cinco objetivos o cinco planes fundamentales y claves para nosotros que no podemos salirnos de allí. Pero antes de eso quiero decirles, porque es que esto nos toca hacerlos no solamente aquí, sino en Colombia y en todos lados, una pedagogía de quiénes somos, dónde estamos y cuántos somos. Porque lastimosamente en el país no sabemos de que un gran desarrollo que tenemos es la gran riqueza de diversidad cultural y étnica que tiene Colombia. En Colombia, ¿cuántos pueblos indígenas habitamos? Hagamos como una rifa de quién va más. Treinta y tres, ciento cuatro, eso es como noventa y siete. En Colombia habitamos ciento dos pueblos indígenas. Ciento dos pueblos indígenas en todo el territorio colombiano. Y son ciento dos pueblos que tenemos ciento dos formas de vida distintas. Y esos ciento dos pueblos están representados en más o menos dos millones de habitantes en todo el territorio colombiano. Pero es lo que nos une y es el tema del cuidado y preservar el territorio. Y el territorio entendido como nuestra madre tierra. Cuando nacemos, lo primero que hacen nuestros padres, nuestros abuelos, es enterrar la placenta. Un fundamento del plan de vida propio, del plan de vida de la persona, de la comunidad. ¿Y para qué? Para que el territorio reconozca a esa persona. Para muchos ya. ¿Pero eso qué sentido tendrá? ¿Es retribuirla a la tierra? Eso es eso que nos da. Y un primer entonces elemento que tenemos es la protección y la defensa del territorio. Como objetivo de nuestro plan de vida, pero como objetivo también, no solamente de nosotros, sino de todas y todos. No debe ser deber nada más de los pueblos indígenas o ímpicos, en el caso de Colombia, defender y proteger el territorio. Debe ser un elemento y un fundamento de todos y todas. ¿Y protegerlo de qué? De represas, de multinacionales, de minería, de cultivos de uso ilícito, de narcotráfico, del conflicto armado y de la explotación y exploración que se ve día a día en los territorios. En el marco de que muchos dirán, listo, eso está bien bonito y filosóficamente chévere, pero al momento de versus con el desarrollo de afuera, no nos entendemos, ¿verdad? Y para eso son estos espacios, para buscar entendimientos y ver desde qué dinámica, desde qué punto y dónde nos encontramos. ¿Dónde nacen los ríos? ¿Dónde nacen las lagunas? ¿Dónde está la gran biodiversidad del planeta? Y hay muchos estudios, creo que ustedes son expertos en eso, en los territorios alejados donde están las comunidades indígenas, negras y campesinas. En la Amazonía, en la Orinoquía, en el Chocó, en el desierto de la Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta, allá en la selva de Nariño. Y de esos territorios no hablamos, porque se ven otras dimensiones allá. Otro objetivo que tenemos, nosotros que hemos tenido, y todos van como encadenados, como un solo tejido, porque no se puede desligar uno del otro. Nosotros no podemos hablar de territorio si no hablamos de la vida, del gobierno y de todo lo que yo sé con Júgachi. El otro es la autodeterminación, la autonomía y el gobierno propio. ¿Gobierno propio para qué? Para defender ese territorio. Para defender esa vida. Y esa vida en el territorio es entender el territorio que tiene vida. Es entender que la tierra es un cuerpo, es un ser. Que si le colocan una antena, lo estás apuñalando. Le estás dando una apuñalada. Que si le represas el río, no estás permitiendo que ese ser orine, que ese ser desagüe. Todos esos son elementos allí que estamos teniendo nosotros para el tema del fortalecimiento de nuestras estructuras propias de gobierno. Y en el tema del gobierno propio estamos fundamentando el tema de las guardias indígenas, como defensores y protectoras del territorio. Y son ellos los encargados entonces de proteger el territorio y proteger todo lo que está allí. Pero guardias indígenas, ¿de quiénes son? Todas y todos. No solamente que tiene el bastón, el que tiene el poporo, el que tiene el otro, son todas y todos. Y la invitación que hacemos también es que guardias, dejemos de ser todas y todos. Si queremos proteger nuestro territorio, entonces todas y todos tenemos el compromiso de proteger ese gran territorio que llaman hoy Colombia. No solamente nosotros, sino todos y todas. Otro que tenemos es el tema de la concesión que los pueblos indígenas en Colombia tenemos en relación al desarrollo. Nosotros no nos oponemos al desarrollo. No nos oponemos a todo el tema que plantea Occidente en relación a economías inclusivas, libres, productivas. No. Lo que sí planteamos es que nosotros tenemos nuestra propia concesión del desarrollo. Y nuestra propia concesión del desarrollo la entendemos desde el buen vivir. Desde el vivir sabroso, desde allá en el Chocó, en Buenaventura, en otras partes, ¿verdad? Y el buen vivir para nosotros es estar bien con uno mismo, con el territorio y con la comunidad. Pare de contar. Y el buen vivir para nosotros no es tener un apartamento en un piso 10 o 15, sino tener una su casita en la comunidad al lado del río bien tranquilo. Pero para nosotros eso es pobreza. Si el piso es de tierra y no es de mármol. ¿Verdad? Hay grandes diferencias en la concepción de riqueza y pobreza y en el desarrollo. Mientras para uno desarrollar es represar, explotar, sacar. Para nosotros quizás es conservar y mantener eso. Eso es fundamental y clave entender esa concesión del desarrollo desde el buen vivir, desde lo propio, desde las comunidades. El cuarto elemento que tenemos es el derecho fundamental. Un derecho fundamental que tenemos los pueblos étnicos en Colombia, que es el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. No es un capricho que nosotros tengamos de querer que nos consulten o que nos pregunten. Es que es paradójico y irónico que usted esté en su casa y llegue alguien y entre en la casa como perro por su casa. ¿Verdad? ¿A quién le gustaría? A nadie. Entonces nosotros estamos replanteando, estamos diciendo que el derecho fundamental a la consulta es que se nos consulte cualquier acción que se vaya a hacer en nuestros territorios. Y apartado de eso estamos ya accediendo. ¿Por qué es que si uno dice que si el territorio no requiere consulta, pues no tendrá que hacerse consulta? Pues ULAS, en el departamento de Arauca, Casanar y Boyacá, nos dicen que son uno de los principales opositores del tema del derecho fundamental a la consulta. Pero es porque no lo quieren, sino que ellos mismos lo dicen. Si la tierra es nuestra madre, si los ríos son las venas de nuestra madre, si el petróleo es la sangre de nuestra madre, ¿qué hay que consultar? No hay que consultar nada. Hay que mantenerlo como está. Pero obviamente son herramientas y elementos que nos ayudan también hoy a defendernos de cosas que se desarrollen en los territorios. Entonces, protección del territorio, gobierno propio, concesión del desarrollo, el tema de los derechos con la consulta. Y finalmente tenemos el rediseño de la institucionalidad del Estado. Colombia se cree muy fácilmente decir que es un Estado pluridémico y pluricultural. Artículo 7 de la Constitución Política del país. Pero 25 años después, nosotros empezamos a hacer el debate y los que somos indígenas y afro en el país, nos damos cuenta que el Estado colombiano no está diseñado para entender todas estas dinámicas que estamos diciendo. No está dimensionando las realidades ni de los territorios, ni de lo cultural, ni mucho menos la dimensión de 102 pueblos con 102 mundos distintos y con 102 formas de expresarse de manera distinta. Entonces, es clave, necesaria y fundamental que el Estado colombiano tenga un rediseño institucional. Y el rediseño institucional no quiere decir solamente o pensar y decir nuestros indígenas. No esto ni lo resalto con comillas porque eso es lo que el Estado dice, nuestros indígenas, como si todos fueran dueños de nosotros. Como si todavía tenemos que llevarlos de la mano. No, no, no. Somos ciudadanos colombianos, sujetos políticos de derecho colectivo. Y ya no somos nuestros ni somos nadie. Somos dueños de la tierra. Somos hijos de la tierra. Y los únicos dueños son las únicas dueñas de nosotros en la tierra. Y a la cual retornamos y regresamos. Entonces, se crea y se piensa que solamente con el reconocimiento de los derechos ya se está incluyendo a los pueblos. Y no es así. Todavía falta en el Estado colombiano un fuerte avance en relación a dimensionar la diversidad étnica y cultural del país. Y si queremos desarrollo, un desarrollo para todos y todas, un desarrollo que transforme la sociedad colombiana, que busque esa paz que estamos queriendo buscar, que esa sostenibilidad, tenemos que escucharnos todos y todas. Pero escucharnos todas y todas, no solamente aquí en el claustro de la Universidad de Boston, ni en la Nacional, ni en la de Antioquia. Si no hay en la Maloca, en el río, en la Chara, en la selva, en el charco, donde vivimos nosotros. Donde vive la otra Colombia, la otra Colombia profunda, que muy poco conocemos y que muy poco queremos entender y mencionar que hacemos parte de ella. Quieran o no quieran, porque llevan sangre nuestra. Y eso tiene que ser también una apuesta a ese desarrollo, a esta apuesta también de autorreconocernos. Pero no solamente por un beneficio, sino de autorreconocernos para defender ese territorio. No son más que cinco objetivos, no son más que cinco apuestas para la vida, para seguir manteniendo nuestra esencia. Lo que decían, está más listo, chévere, bonito, ir allá al Chocó, por allá en Uquilla, en Asolano, que eso cuánto queda en avioneta y en lancha, y a muchas partes. Que el desarrollo llega allá, pero cómo va a llegar, o cómo la gente que está allá quiere que ese desarrollo llegue a sus comunidades. ¿Será que solamente en inglés y en español, y no en las 65 lenguas indígenas que existen, y el creole, el romaní y el palenquero? ¿Será que eso no es desarrollo? Ah, no, desarrollo es aprender a hablar inglés, francés, alemán, y los otros idiomas, ¿eso no es desarrollo? Eso no. Eso es un dialecto por allá que lo hablan todos algunos salvajes. Porque lastimosamente así todavía se entiende y se dimensiona. Y es lo que está pasando hoy en el país con la desinformación y con toda la situación que está pasando. Finalmente, hay que conectarnos, hay que conectarnos pero con el corazón, con el pensamiento y con el sentimiento. ¿Es por qué nos conectemos todas y todos con eso? Lo demás son añadiduras, son arandelas. Lo demás lo que explicaba en el plan anterior, eso va saliendo. Pero es por qué todos tenemos conectados por un bien común, por un pueblo, por un país que realmente quiere una transformación social, es conectarnos primero con nosotros y con ese otro. Es una visión colectiva y una visión individualista. Eso es fundamental y eso es clave. Finalmente, queríamos decirles y no nos lo perdonaríamos, es el tema que hoy la minga en Colombia, minga es trabajo colectivo, trabajo comunitario. Y la minga hoy nuestra es por la vida. No solamente de nosotros, sino de todas y todos los colombianos. Y si todos supiéramos y en el marco de la educación nos enseñaran todo este tipo de cosas, no estuviéramos en estos debates hoy unos como otros. Entendieran y respetáramos ese otro. Qué bonito que cuando nosotros saludáramos a ustedes, ustedes pudieran también respondernos a nuestro idioma, ¿verdad? Eso realmente sería reconocimiento. No queremos que nos incluyan. Porque no estamos como afuera de eso, como el saco roto que venga y nos metamos acá. Queremos que nos reconozcan. Y ese reconocer ese otro medio de diversidad nos va a ayudar a mejorar y a transformar realmente nuestras necesidades. Eso es clave fundamental. Entonces, tenemos que adaptarnos nosotros a lo que la gran mayoría, quien se quiere. Y hay un tema abismal en nuestros idiomas, ¿no? Al tratar de traducir una cosa a la otra. Pero son los retos que tiene el país, son los retos que tiene el territorio, para que realmente nos conectemos con el corazón y con el sentimiento. Ese es fundamental y ese es clave hoy en la vida. Entonces, nosotros estamos hoy liderando Manga por la Vida, y no es de gratis, porque somos nosotros los que lastimosamente en Colombia estamos llevando y todavía sangrando el territorio. ¿Solamente por qué? Por no permitir que lleguen multinacionales extranjeras y exploten los recursos que tenemos allá. Solamente por querer vivir bien o por querer vivir sabroso sobre una riqueza de petróleo, de oro, que no sabemos por qué estamos allí. Solamente porque estar sentados o parados sobre una riqueza que para otros es el desarrollo y que para nosotros es nuestra tierra, nuestra madre. Finalmente quería terminar con esto e invitarlos e invitarlas a que sigamos entonces a seguir construyendo unos y otros este gran tejido de la vida, este gran tejido de los planes de vida de los pueblos, que también son de ustedes y son de nosotros. Y hoy, regresando a ese plan de vida, seguimos regresando a ser niños. Porque nosotros no morimos. Nosotros nacemos y morimos materialmente. Pero seguimos viviendo en otro mundo espiritual. Entonces, para nosotros la muerte no es mala, es buena. Hay una mala muerte, sí, que es esa que produce la violencia. Pero si morimos, estamos cumpliendo con ese ciclo de ese plan de vida propio de nosotros. En eso queremos seguir estando. Finalmente, por ahí está mi hija escribiéndome a cada rato por el WhatsApp, que la salude. Es una niña que es cancuama y es naza. Tiene otro reto fundamental en Colombia. Entonces, a construir también desde dos pueblos. Desde su concesión como cancuama, su concesión como naza, su concesión como mujer, pero además, lo que hoy denominamos patria, Colombia. Ecuánica Nicas y Canca. Muchas gracias. Gracias. Para dejar un poco la explicación que hicieron los mayores frente a los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros, como ya los puso Oscar, se han planteado cinco puntos puntuales. Y los hemos ubicado así para que tengamos la idea todos en dónde nos encontramos cuando nosotros discutimos los puntos en protección y defensa del territorio. Ahí tenemos, no queremos más hambre, queremos un agua potable, equidad de género, queremos que los recursos energéticos sean razonablemente, que los usemos verdaderamente de una forma razonable y que no podamos terminar con la naturaleza de nosotros. La salud y la educación. El segundo punto, autodeterminación, autogobierno y autonomía y gobierno propio. La armonía. Tenemos la parte de paz. Creo que es lo que más nosotros le apostamos. Se nos enseña a nosotros como pueblos indígenas a que aguantemos tanto que ante los mayores nos han enseñado a perdonar tanto. Y no es malo. Creo que no es malo para una sociedad que apenas se abre a discutir su problemática. Y por eso mi apuesta de que yo he estado aquí en Estados Unidos y que mucha gente me conoce aquí, es al diálogo. A que nos miremos y nos miremos verdaderamente sin tratar de imponer una mirada, pero aceptar una Colombia en donde no nos podemos discutir nada porque alguien ya nos viene a asesinar. Eso no lo podemos permitir. Y yo creo que ese espacio se lo agradecerá a Colombia desde esos espacios. Desde aquí darle un mensaje a quienes eliminan al otro con defectos, con sus problemas, no con sus virtudes. Y creo que el pueblo indígena colombiano acepta y está en la lucha de construir una Colombia digna en donde todos podamos decir soy colombiano. Pero no soy colombiano. No, simplemente una camiseta cuando juega la selección colombia. No, yo creo que somos colombianos por todo lo que tenemos, por todo lo que significamos, por el sabor, por la comida, por la ciencia, por la sonrisa. Creo que eso es lo que nosotros invitamos y hemos invitado aquí. Gracias a los compañeros que nos abren, nos han abierto este espacio. Volverles a recordar que aquí hay una silla vacía y no es simplemente porque no quiso venir, es simplemente porque no pudo y porque, vuelvo y lo repito, y nosotros estaremos siempre en prueba de hablar, de discutir, pero nosotros, desgraciadamente, los modelos nos obligan a actuar como estamos actuando ahora. Invitamos a que no nos criminalicen más, invitamos antes que nos miremos. La invitación de nosotros es a construir una nueva Colombia. Esperemos que ya luego lleguen y ese será un punto de partida para que salgamos a recorrer Colombia, a construir una Colombia feliz y con mucho. Yo quiero que mis compañeros indígenas no los hayan matado como sucedió en la zona norte. Jóvenes que nos criamos en procesos juveniles. Yo puedo decir que no tengo tres amigos. Y simplemente es porque, porque defendemos la tierra. Nosotros abrimos espacios. Con el compañero hemos estado abiertos abriendo espacios académicos, más que todo. Pero es porque creemos que podemos dar un diálogo sincero, argumentativo, que nosotros podemos aportar más, que nosotros podemos vernos a nosotros. Porque yo no creo que un colombiano no me pueda ver a mí como colombiano. Entonces es eso, al diálogo, a la hermandad, a la autonomía. Y ya para terminar, invitarlos este lunes a las seis de la tarde. Vamos a abrir un espacio para que la gente que quiera conocer más el contexto de la minga, vamos a estar en East Boston, haciendo una publicación, un documental, en donde vamos a hablar sobre toda la problemática, lo que significa a nosotros las luchas, y lo que ha significado todo. Y por último, para abrirlas el espacio de preguntas o de diálogo con ustedes, es decirles que somos tres, pero somos en Colombia. Estamos ahorita más de 20 mil indígenas en las calles, acampando, y estamos esperando que el presidente de nosotros vaya a visitar al Cauca. Muchas gracias. Muy buenas y la presentación, compañeros, hermanos, porque ustedes nos ayudaron para que tuviéramos ley de comunidades negras, ¿verdad? Solo que tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas en el objetivo número cinco? ¿Y cuál es la proyección que ustedes tienen para demandar ese cumplimiento y también para empujarlo? Gracias. Yo quiero saber si ustedes están de acuerdo o no con la reglamentación de la consulta previa que varios gobiernos han propuesto. Buenas tardes. ¿Cuánta sabiduría hay en los pueblos indígenas y cuánto podríamos hacer en Colombia si lo hacemos juntos? Mi nombre es Juan Felipe Vallejo, soy caucano, payanés. Mi papá vive en Popayán, llevan 37 días hoy sin poder trabajar, sin poder llevar un sustento a la casa. Como muchas familias de Popayán, tengo dos sobrinos de seis y de nueve años que no pueden ir al colegio el día de hoy. Tengo algunos amigos emprendedores que decidieron apostarlo todo, dejar sus trabajos para tratar de empezar un emprendimiento en Popayán. Hoy están que durados tuvieron que despedir a las pocas personas que habían logrado contratar en lo que llevaban de tiempo. Soy testigo de primera mano del drama humanitario que se está viviendo en el Cauca y en Nariño por el cierre de la vía principal panamericana que están ejerciendo las comunidades indígenas y de todas las vías que comunican al resto del país con Popayán, bloqueando la entrada de suministros de todo tipo. En el Cauca no hay gasolina, en el Cauca no hay huevos, no hay pollos, no hay cosas de primera necesidad. Estamos viviendo un drama humanitario. Y ahí con este preámbulo van mis tres preguntas, qué pena que me alargue un poco. La primera, que me nace del corazón, del alma, porque yo le quiero decir algo a Julián que es micoterráneo. Solo reconozco a ustedes hermanos, solo reconozco a ustedes, y yo diciendo de lo que ustedes llamarían sangre azul, y sin embargo lo reconozco como hermanos y les pido que no nos estigmaticemos más. Yo creo que si trabajamos juntos, les aseguro que vamos a poder entender esa gran sabiduría que ustedes tienen, y si nos dan a ustedes la oportunidad, vamos a poder aportarle también mucho a ustedes como pueblos. El llamado como Cauca es a que trabajemos de la mano, y me ofrezco para que lo hagamos así, para que tengamos puentes. La primera pregunta es, ¿por qué utilizar justamente ese sufrimiento de la gente inocente, que no tiene nada que ver, más de dos millones de personas que están después de la toma de la vía, para presionar al gobierno en una negociación, en donde están tocando puntos esencialmente de ustedes, y que no representan al resto de la comunidad? La segunda pregunta es, ¿por qué seguirnos estigmatizando? Y aquí me quiero referir un poco al mayor de la comunidad Cancuama, a los cuales admiro profundamente. Vi un documental que hizo la BBC y estoy enamorado de la forma como entienden la vida. Pero, ¿por qué seguir llamando a los payaneses, gente retrógrada, hace 300 años? ¿Por qué venir a estos espacios a estigmatizarlo a nosotros, que somos gente también trabajadora, que solo queremos salir adelante? Y la tercera pregunta se la quiero hacer a los organizadores de la conferencia. ¿Por qué, en medio de una confrontación como la que está viviendo el país, en una mesa como esta, hay solamente representantes de una de las miradas y no representantes de la otra? Gracias. Primero, por la participación de la mujer, y va en respuesta a la primera y a la última. Quien debería estar aquí sentada es la mayora Aita Kilcue. En este momento se encuentra en la marcha y en los bloqueos de la vida del Cauca. Hicimos la gestión, y los compañeros de aquí saben que fue la primera a la que nosotros propusimos. Entonces, no es, ya, reconocemos todas las dificultades frente a la inclusión de género y todo, pero en mi caso, en mi caso, como joven, y como veniendo de un proceso organizativo, que es el proceso juvenil de Álvaro, el proceso juvenil del norte del Cauca, hemos hecho un proceso muy fuerte para que nuestras instituciones patriarcales se encuentran unas instituciones equitativas, donde existan mujeres jóvenes y mayores. Entonces, ahora, cuando nos hacen la pregunta, y yo no quiero, yo no quiero, lo más, lo que más me invalida a mí es estigmatizar al otro, y yo no creo. Yo creo que nosotros, como colombianos y como caucanos, en el caso mío, yo no puedo permitir que me sigan matando tanta gente, y que el cual pueblo demás siga pensando que son una gente extraña. Hay que pensar, hay que pensar, que nosotros, el norte del Cauca, y el Cauca, en este momento, se dan unos 120 muertos. ¿Ya? Las instituciones están para trabajar. ¿Sí? Yo, siendo líder estudiantil de la Universidad del Valle, presenté quejas frente al gobierno, y al otro día llegaban a requisarme la casa. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué esperan que no...? Yo, yo, como líder, nunca, nunca he tenido la primera opción, salir a bloquear en la calle. Nos cuesta mucho. Nos cuesta demasiado. Es que no es gratis eso. No es gratis. Es demasiado. Dejar familias, cultivos, todo. Pero es por simplemente para que no nos sigan matando. ¿Ya? Y porque el gobierno, antes de, se le dijo que hubiera que visitar al Cauca. Y si tenemos los comunicados, está todo. Está en las redes. La gente lo puede leer. Tenemos que ver comunicados y decimos, ok, gobierno, ven que se sienta con nosotros. ¿Por qué no lo hace? Porque crea el Cauca lo que es. Ahora, cuando nos preguntan, y ahorita que todo lo que estamos discutiendo sobre el desarrollo, es impensable que una ciudad como Popayán y una ciudad como Pasto dependan del oxígeno que llega de Cali. Es imposible. Es imposible. De cómo nosotros podemos, desde la industria, todo eso, claro. Pero, no nos quejamos cuando las galerías de Pasto y de Popayán están llenas. Es incómodo estar en esta situación. Nosotros no queremos. Yo no quiero, yo no quiero responderle con agresión a mi pueblo. ¿Ya? Pero es que a nosotros nos matan. Y no es mentira. ¿Ya? Y no es mentira. Ahora, la invalidación del otro, aunque es guerrillero, aunque somos socialistas, comunistas, pero hemos tenido muertos de los dos lados. En caso, a los 14 años, persiguiendo con la Guardia Indígena, persiguiendo para que no reclutaran compañeros míos a la guerrilla. ¿Ya? Entonces, es el diálogo. Es el diálogo que nosotros llevamos. Y por eso salimos, inicialmente, a decir, estas son nuestras propuestas, estas son nuestras peticiones, pero es que se nos trata como cualquiera. Y desgraciadamente, históricamente, tenemos derechos, tenemos reconocimientos. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántos años tienes tú? Quizás 20, 27, 28 años. Yo tengo 30. En 1991, ¿qué sucedió? La constituyente. La constituyente. ¿Y sabes qué le dieron a mi mamá y a mi papá? La ciudadanía colombiana. Muchas gracias. Con el tema de la participación de las mujeres en el punto 5, hay que tener aquí algo muy clave y fundamental. Para nosotros, las mujeres son claves fundamentales en todos nuestros procesos. Es la dualidad. Es la otra parte. No puede haber equilibrio si no está la armonía, si no está el hombre y la mujer. Pero hay otras formas también de cómo ese hombre y esa mujer desarrollan sus procesos dentro de la comunidad. Entonces, a veces se piensa desde afuera que es que la mujer tiene que estar hablando con el hombre para hacer reconocidos sus derechos y sus deberes. Esa es la concesión a veces que se tiene afuera. Pero no, hay cosas fundamentales que las mujeres tienen en la cultura, en su proceso, que son más trascendentales que lo mismo de que hablar un hombre allá. Por ejemplo, la mujer es la que guarda y la que enseña la cultura. Es la garantía de la pervivencia. Y estamos ahorita desarrollando procesos dinámicos de que ese reconocimiento a la mujer no se embata con ese tema de qué, género. Género, la mujer. O que nos siguen dividiendo mujeres y hombres y uno al otro. Pensamos desde la familia. Y en la familia estamos todas y todas para construir eso. Con el tema de la consulta previa, es un derecho fundamental que está dado por el convenio 169 de la OIT y reglamentado en Colombia por la Ley 21 de 1991 en el bloque de constitucionalidad. Lo que le hemos dicho del gobierno colombiano es lo siguiente. Y se lo dije yo personalmente al ministro Cristo en el 2016 en una mesa permanente de concertación. Los pueblos indígenas en Colombia no queremos reglamentación de la consulta previa, libre e informada. Queremos que solamente la consulta del derecho fundamental cumpla los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y pare de contar. Lo que está en el convenio y lo que está en la ley es suficiente para cumplir con la consulta previa. Nosotros no queremos reglamentación de la consulta previa. Que se cumpla con eso. Obviamente el Estado colombiano lo que quiere es reglamentar el consentimiento. Porque nos hacen consulta pero vale nada esa consulta. Porque después que el proyecto quiere que vaya va porque va. Y es colocar los muertos que nosotros que hemos puesto en los territorios. Como el tema de la consulta. Y nos colocan en el dilema del sentido común en el país es que somos la posición al desarrollo. Pueblos no somos la posición al desarrollo. Estamos queriendo vivir en estos territorios de manera tranquilamente. Finalmente entiendo al compañero obviamente yo vivo en Popayán. Yo tengo casa en Popayán. Y a pesar de ser uno de los que estoy en la minga y ser uno de los mingueros también viví el drama de pasar por todo su área y durar una noche durmiendo en la carretera. Pero en ese marco y esas diferencias de unos con otros el llamado es a lo siguiente. Aquí el tema de la minga y el tema de lo que está pasando en Popayán en el surresidente colombiano no es culpa de los pueblos indígenas ni los campesinos ni de los descendientes que estamos movilizados y de los diferentes sectores sociales. Es culpa del Estado colombiano en cabeza de su gobierno. No podemos seguir nosotros cayendo en la desinformación de los medios en el sentido de que aquí es claro y fundamental que un Estado colombiano en el presidente es un gobierno debe responder a las necesidades de todo su pueblo y entre esos nosotros. no estamos queriendo estar en la Panamericana por querer estar. Yo no quise estar en la Panamericana en diez días de los diez días que estuve y no estar con mi hija allá en la casa tranquila en Popayán en el norte de la ciudad. Lo que estamos buscando es que un gobierno como muchos múltiples más de manera reiterativa han incumplido a lo que nosotros estamos planteando para vivir tranquilamente en nuestros territorios. Lo otro lo que estamos peleando ya no es para nosotros nada más es para el resto del país. Hoy están peleando y están haciendo largas filas por gasolina en Popayán. Ojalá que así hagan largas filas también por el agua que quieren seguir expropiando de la minería y del Franklin en el país. Ojalá hoy no solamente hagamos filas por la gasolina sino también por el agua que nos van a quitar con todo este tema del desarrollo y también del desarrollo sostenible que nos quieren meter en la cabeza. Finalmente estamos allí para que no nos sigan matando. Durante el periodo del gobierno de Iván Duque del 2016 perdón desde el 2018 a la fecha nosotros los pueblos indígenas en Colombia ya tenemos 60 líderes indígenas asesinados y lo digo porque yo soy una de las personas en la Consejería de la UNI que le toca a medianoche o cualquier momento desde Bogotá salir acompañar a recoger a los muertos en el territorio y principalmente en Nariño y Cauca y principalmente en el norte del Cauca solamente ¿por qué? por querer vivir en paz y mixto. Finalmente como tú lo dices el llamado al diálogo el llamado a que queramos y queremos que un Estado encabeza un gobierno llegue y dialogue con la minga dialogue con el pueblo y no solamente dialogue con los empresarios y no solamente dialogue con otros que no quiere escuchar ese es el llamado simplemente y de por hoy pensamos y creemos de que lo que pasó ayer y anterior en Popayán es una es una reproducción del odio del racismo y de la discriminación estructural que todavía encarna en cada uno de nosotros tanto los de allá como de nosotros mismos que tenemos que superar y tenemos que transformar inevitablemente es el pueblo que se está matando con el pueblo y otros muy felices y contentos de arriéndose de nosotros y eso no debe pasar nuestros taxistas tirándole piedra a los indígenas y los indígenas a los multitasistas y es el pueblo con el pueblo unos queriendo pelear por querer gasolina y trabajar pero son los perseguidos primeramente por la policía porque no tiene el SOAP porque no tiene el casco o porque no tiene nada y eso es contradictorio pero a pesar de ser contradictorio queremos y seguimos queriendo dialogar y para ese diálogo queremos que el primer presidente en cabeza de Iván Duque como presidente de la república sea sea la persona que responda al diálogo y abramos el debate y abramos el diálogo no solamente los indios, negros y campesinos que estamos allá sino también los compañeros y compañeras que están en Popayán que también tienen que exponer también sus dinámicas y sus problemáticas ese es el camino dialogar y hablar para buscar soluciones todas y todas aplausos bueno yo de todas maneras quiero pedir disculpas si se malinterpretó lo que expresé y dejar claro que yo aquí no estoy estigmatizando a la sociedad para la mesa no me faltaba algunos personas algunos sectores de pronto con algunas ideas muy validas lo hicieron yo creo que estamos en una situación donde el gobierno del país es muy delicada ¿cómo es posible que hoy sea un delito en Colombia de defender los derechos? que estamos hablando de un estado que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural y sea atacada la sede administrativa de una organización indígena y no pasa nada esto es muy preocupante a los niveles que estamos llegando ahora vea aquí nadie está de vago perdonen que yo hable así de esa manera países hay una vía contra todos los riesgos que han habido porque ya van más de 10 hermanos fallecidos allá cierto no sé cuántos heridos la gente durmiendo mal y todo no esto nos ha tocado obligados por las circunstancias que estamos viviendo ya ya lo hemos enamorado y ahí digamos hemos utilizado los pueblos indígenas somos de diálogo de donde yo vengo de la sierra somos pacíficos pero ya ya también se dio ya estamos mamados de tanto diálogo y no hay acuerdo ya y miren el asunto yo creo que no es jurídico no es presupuestal es un asunto de voluntad política es un asunto de una política direccionada con un objetivo concreto que no está orientada a garantizar los derechos de los sectores sociales del país sino a favorecer una élite privilegiada económicamente que ha dominado este país y que no quiere ofrecer espacios a los sectores populares del pueblo colombiano allá por ejemplo por mencionar algunas situaciones la corte constitucional permitió el auto 04 donde determinó que hay 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural y hasta ahora no se ha implementado en un solo plan y eso fue desde el 2009 y es una orden judicial yo estaba contento ahora se iban a cumplir que se pasan por la faja eso ahora en el acuerdo de paz que no incluye el capítulo económico el gobierno de eso no se reglamenta y punto dinero en los PD nada allá en la ciudad nos iban a meter siete represas en los PD imagínese usted que es el proceso de paz no se corta de acuerdo con el gobierno anterior en el plan nacional de desarrollo con este lo mismo firmamos 260 acuerdos y cuando llegaron llegó el proyecto al congreso de la república solo incluye los 60 eso que es entonces no nos han dejado otra alternativa de verdad yo creo que aquí nosotros yo lo quiero dejar claro no estamos aquí y que esto sea una minga para ser domani ni nada lamentamos de verdad la situación que está pasando pero no nos ha quedado otra alternativa para hacer el llamado pero sí creo que entre colombianos tenemos que empezar a dialogar y a curar estas heridas yo todavía no entiendo cómo este país fue capaz de votar porque siguió la guerra yo no entiendo eso yo creo que mucha gente de fuera lo mira así los que hemos vivido la guerra como en mi caso a mí me asesinaron a mi papá tres años después a un hermano y yo ando con un esquema de alta seguridad allá en el país pero no me callo hoy estamos en la lucha por defender estos y que nos tocaba salíamos de la casa y no sabíamos si íbamos a llegar no queremos que esto se vuelva a repetir queremos otro futuro para nuestros hijos y aquí yo creo que tenemos que empezar a sanar las heridas en términos de fallar ya con las estigmatizaciones los señalamientos y todas esas amenazas que hoy se están dando inclusive por la gente que tiene el poder en el Estado colombiano y que no está reconociendo esto y aquí desempeña un papel muy importante el tema de la ley de comunicación que allá en Colombia no ve que la noticia es la pelea la noticia para el periodista es como ya dos años al otro y no se están dando a conocer todas las cosas buenas que estamos haciendo los colombianos entonces bueno ya se me acabó el tiempo pero si quería como hacer esta reflexión en el sentido que no quede aquí que nosotros venimos aquí a hablar mal del gobierno cierto o hablar mal de la sociedad colombiana no señor porque estamos haciendo un llamado al diálogo al entendimiento para que esto no siga sucediendo en nuestro país gracias aplausos 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 aplausos